El Santo y el Cabernario La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Cábrale los perros, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Cábrale los perros, sácalo del ring ¡Lucharán! ¡Amante de las caídas! ¡Sébeme, síbeme, síbeme equipo! Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Ricochet, el rey, the flea of the rest, the kid all the way Todos juntos irán a luchar, en el ring de la vida ser espectacular Mucha lucha, mucha lucha It's the way of life Mucha lucha, mucha lucha Go, go, go It's the way of life Lucha en un nivel Como familia y tradición The Donald's the code Mucha lucha, mucha lucha It's the way of life Mucha lucha, mucha lucha En la arena, vamos a luchar a los rudos verdugos, les vamos a ganar Fuerza, agilidad, sudor y pasión Mucha lucha desde el niño, es la tradición En la arena, vamos a luchar a los rudos verdugos, les vamos a ganar Fuerza, agilidad, sudor y pasión Mucha lucha desde el niño, es la tradición Es la tradición Es la tradición Es la tradición